Hola familia, salva la vida de tu familia con cáscara de piña, no la tires porque esta cáscara cambiara tu vida. En la naturaleza hay una gran cantidad de elementos que nos ayudan a mejorar nuestra salud. De una manera magnífica es solo que nosotros desconocemos acerca de cómo podemos emplearlos de la manera correcta. Muchas personas que si saben acerca de esto, hacen hasta lo imposible para sacarle todo el provecho a las plantas e incluso a las verduras y a los frutos que también nos ofrecen gran cantidad de beneficios. Hoy queremos hablarte de la piña, pero no el fruto en sí sino más bien de su cáscara que ayuda a mejorar nuestra salud de una manera maravillosa. Tal y como nos gusta a nosotros de forma natural y económica. Si quieres saber cómo puedes emplear la cáscara de piña para mejorar tu salud entonces te invitamos a que sigas leyendo este post que hoy hemos preparado para ti con mucho esmero ya que sabemos que te gusta cuidarte. Los beneficios de la cáscara de piña. La piña por lo general cuando la consumimos algo que es muy común es que desechamos la cáscara sin saber que en esta estamos enviando a la basura una gran cantidad de beneficios que pueden favorecernos a la buena salud de nuestro organismo. Muchos que conocen esto no la desechan pero si tú eres de los que la desechaba ya después que leas este post no la vas a votar nunca más porque querrás aprovecharla al máximo así que no te pierdas este post. La cáscara de piña por si no lo sabías es excelente diurética además de ello es antiinflamatoria mejora la vista combate el envejecimiento mejora nuestra circulación en el organismo lo que es sumamente importante aporta fibras al cuerpo relaja las tensiones musculares y demás beneficios si te gustó regálanos un me gusta y comparte en tus redes sociales déjanos abajo tu comentario y si no lo estás suscríbete y únete a esta gran familia un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo